Hola, bienvenidos de nuevo a un video más de 365 Inmobiliaria. Algunos ya me conocen, yo soy Guillermo Telles y hoy me encuentro en Bellavista, Citiá. Una de las mejores zonas al norte de Mérida y con un alto crecimiento y plusvalía. Ya que cerca encontrarás las mejores universidades, hospitales, plazas comerciales y demás servicios que requieres para tu día a día. Además de todo, sigue siendo una zona muy tranquila. Pero como ya es costumbre, también quiero recordarte que te suscribes a nuestro canal de YouTube. Que actives la campanita y de que nos sigas en todas nuestras redes sociales para mayor contenido. Esta es la residencia que te quiero mostrar. Con construcción de 245 metros cuadrados en un terreno de 290 metros cuadrados. Tiene amplios espacios y aquí me encuentro en el área de garage techado para dos vehículos de muy buen tamaño. Ya nos encontramos en el interior de esta propiedad. Como ya te había comentado, de muy amplios espacios. Ya que nos encontramos en el área de sala y comedor a doble altura. Que me gusta mucho por la iluminación natural que viene de este ventanal que da hacia el área de piscina y jardín. ¿Qué te parece esta amplia cocina en estilo abierto con meseta y barra de granito? Taja en acero y en acero de la marca Teca, al igual que en monomando. También cuentas con una amplia alacena, un cuarto de servicio con baño completo y área de asoladero. ¡Gracias! 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 Una de las características que me gustan de esta propiedad es que su recámara principal se encuentra en la planta baja. Y que tiene vista hacia el área de piscina y jardín. Y como siempre te he comentado, también una de las particulares que me gustan es la entrada de luz natural por este tipo de ventanales. En esta recámara encontrarás el espacio para un welcome closet y un muy bonito baño con barra de granito, doble lavabo y una bonita área de ducha. Ahora nos encontramos en la planta alta de esta residencia. Este espacio en el cual me encuentro es el Family Room de muy buen tamaño, al igual que tiene una muy buena iluminación natural y está preparado para la instalación de tu aire acondicionado. Me encuentro en una de las dos recámaras secundarias en la planta alta. Como pudiste observar en toda la casa, cuentas con amplios espacios. En esta recámara secundaria encontrarás el área para poner tu closet y un baño completo. Esta es la segunda recámara secundaria en planta alta, de muy buen tamaño, con espacio para un closet vestidor, un baño completo. Y algo que me gusta mucho es esta ventana, que a futuro la podrás hacer un balcón. ¿Qué te pareció esta residencia? Nos los puedes hacer saber en la cajita de comentarios. En resumen, esta propiedad cuenta con 3 recámaras, 3 baños y medio, piscina, cuarto de servicio y demás cosas que pudiste notar en este video. Si te estás preguntando el precio, es de tan solo 4 millones 100 mil pesos. Se aceptan recursos propios y crédito bancario. Y como siempre, antes de despedirme, me gustaría recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que actives la campanita y de que nos sigas en todas nuestras redes sociales para mayor contenido. Es un gusto como siempre, nos vemos pronto.